Toda la vida recordar cuánto te amé Toda la vida recordarás cuánto te amé Lejos de mí serás tú Mi gran tormento y lloraré Para que vuelvas Tu recuerdo estará siempre, siempre en mí Ya que estaré solo sin tu querer Tu recuerdo estará siempre, siempre en mí Y aquí estaré solo sin tu querer Tu recuerdo estará siempre, siempre en mí